Pues han sacado una sección de humor cojonuda en el diario Sport, os voy a explicar de qué va. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? No tenía previsto hacer ya un vídeo hoy porque luego a las 8 de la tarde, hora española, la tenemos directo en el canal, pero claro, uno tiene la fea costumbre de repasar la prensa, de ver que cuentan unos y otros y se encuentra con algunas cosas como la que me he encontrado hace un rato en el diario Sport y he dicho, joder, pues voy a tener que hacer vídeo porque en el diario Sport se han sacado una sección de humor que yo creo que merece mucho la pena, que la firma Ernest Foch, pues que seguramente sea una persona que le pudiera dar algo de competencia a José Juan Vaquero, Dani Rovira y esta gente, y que ha escrito un artículo de 95 palabras que la verdad es que yo me he reído bastante. Aquí tenéis simplemente el titular para que os hagáis a la idea. ¿Por qué el Barça sí despediría a Benzema? Bien. Lo primero que voy a decir, antes de leeros el parrafito que he extraído, es que, señor Ernest, el Barça no podría despedir a Benzema porque no tiene dinero. Eso es lo primero, es decir, salvo que queráis ir acumulando un finiquito tras otro, no habéis pagado el de Setién todavía, el de Koeman menos, si tuvierais a Benzema o a quien sea y le despidierais, pues fíjate. Claro, a ver cómo hacéis con el tema de los pagos, pero bueno. Abro un paréntesis. Este no es un vídeo para defender a Karim Benzema en el tema del caso Valbuena. ¿Vale? Que quede claro. Yo en estos temas no me meto. Igual que no me metía en su momento, cuando se estaba juzgando a Leo Messi o a Cristiano Ronaldo por sus líos con Hacienda, no me voy a meter aquí. Está la justicia para ello. A Benzema le han condenado a un año de prisión y a una multa de 75.000 euros. Yo en estos temas ni entro ni salgo. Primero, porque no tengo ni idea, y me da igual que sea un jugador del Madrid, del Barça o de quien sea, me da absolutamente igual. Y segundo, porque yo no soy ni el padre de Benzema, ni el hermano de Benzema, ni amigo de Benzema. Entonces, que la justicia haga lo que tenga que hacer con Benzema. Me es indiferente. Vale, cierro paréntesis. Os voy a poner directamente el segundo párrafo de los dos, de ese majestuoso artículo de menos de 100 palabras, que ha escrito Ernest Foltz, y después de heredroslo, pues nos vamos a reír. ¿Por qué hay que reírse un poco? Porque la vida va de eso. Aquí lo tenéis. ¿Qué sucederá en el Real Madrid? Previsiblemente nada. ¿Qué sucedería en el Barça? Escándalo, presión social y mediática, también desde Madrid, qué paradojas. Y el jugador sería probablemente invitado a derejar el club ante el circo que se habría montado. Diferencias abismales de entornos y también de altavoces. Diferencias abismales de entornos. Yo me he quedado con esto. Yo, os lo prometo, cuando he leído lo de diferencias abismales de entornos, me he mareado. Es verdad que me ha dado un pequeño baído. Luego ya me he puesto bien, tranquilo, tal. Tenía un poco de sudores fríos, pero bueno, me he lavado un poco la cara, tal. He empezado a soltar unas carcajadas como Joaquin Phoenix en el Joker. Y ya me he serenado. Me he sentado, lo he vuelto a leer y me he vuelto a marear, claro. Diferencia abismal o diferencias abismales de entornos. Es decir, te está diciendo Ernest Fonch, y no voy a decirlo más porque con su apellido me trabo un poco, no por nada, sino por una cosa mía. Que está dando a entender que el entorno mediático del Real Madrid es bastante más potente o servil, por decirlo de alguna manera, que el entorno mediático del Barcelona. Es decir, la gente que ha estado tapando durante años las miserias del Barcelona, que ahora está en la ruina. La gente que estuvo tapando durante años los ríos de Leo Messi y compañía. La gente que estuvo tapando durante años los gastos absolutamente salvajes de Bartomeu. La gente que estuvo tapando durante años lo que contó luego Laporta, que era que desde el FC Barcelona se pagaba. Periodistas te dicen ahora no sé qué de los entornos, pero vamos a ver. Querido Ernest, vamos a ver, que yo me centre. Vosotros que habéis tapado todas las miserias del Barcelona y que ahora está como está, pues se puede decir que por lo que se ha hecho desde dentro, pero también lo que se ha hecho desde fuera. Es decir, vosotros tapando esas miserias habéis contribuido a que el Barcelona esté en la ruina más absoluta. Porque si cuando el Barça entra en la ruina o empieza a tener gastos un poco extraños o empieza a tener situaciones un poco delicadas, vosotros lo denunciáis, que es lo que tenéis que hacer, informar, a lo mejor el Barcelona no estaría así. Pero bueno, habláis de entorno, vosotros, los que metéis debajo de la alfombra todo, que la alfombra del FC Barcelona debe estar ya por aquí, de la cantidad de mierda que debe tener debajo, y está diciendo que qué sucederá. No, si es que en el Real Madrid o en el entorno del Real Madrid no tiene que suceder nada. A Benzema ya se le ha castigado. Desconoco cómo funcionará luego el código interno del propio Real Madrid, a nivel de club, a nivel de estructura, que se le dirá a Benzema o no, y me da absolutamente igual la verdad. Pero, repito, esto no es un vídeo para defender a Benzema ni ganas que tengo. Pero que vosotros vayáis dando lecciones de entornos, de altavoces, vosotros, de altavoces, que lo próximo que tendréis que denunciar es que el Camp Nou se caiga a trozos, cuando evidentemente llegará el momento en el que pase algo, algún día va a pasar algo en el Camp Nou, y en ese momento diréis, pues sí, había cierto deterioro en el Camp Nou. O sea, habéis permitido que el club de vuestros amores se vaya a la ruina más absoluta, que tenga que fichar a Dani Alves y presentarlo como megaestrella mundial, porque no hay para nada más. Y vais a dar lecciones de entorno. ¿Tenéis la cara de dar lecciones de entorno encima con un artículo de menos de 100 palabras? Cúrratelo un poco más, Ernest, joder, cúrratelo un poco más, que menos de 100 palabras, vamos a ver. Eso es que no tenías ni ganas de trabajar, que yo lo entiendo, porque para decir estas chorradas es normal que prefieras no soltar más de 100 palabras, pero intenta trabajártelo un poco más. Eso sí, pónmelo para otra vez un poco más difícil. ¿Podías haber escrito un artículo criticando a Benzema por lo del caso Albuena? Y no habría pasado nada, porque aquí cada uno que lo vea como quiera, pero hablar de entornos. ¿Cuando el Barcelona mediáticamente es el club más protegido de la historia del fútbol? ¿De la historia del fútbol y no exagero nada? Vamos a ver, estáis protegidos, le estáis protegiendo vosotros, perdón, a nivel mediático con los escándalos financieros, con los escándalos arbitrales, porque cada vez que favorecen al árbitro no se sabe nada. Lo tienen que decir, lo tienen que decir canales de YouTube, canales de Twitch, gente en redes sociales, porque en prensa no aparece absolutamente nada. Y escándalos ha habido, ha habido unos pocos. No hace falta irme a Itequín, ni a Obrevó, ni a nada por el estilo. O sea, en España también hay unos cuantos. ¿Y sabéis por qué no sale? Pues por tema de entorno, de relato y tal. Pero bueno, ha llegado Ernest Poch y ha dicho, no, es que... Es que claro, fíjate qué diferencia tan abismal entre los entornos de Real Madrid y de Barcelona y de altavoces. Y encima dice, es que el Barça despediría a Benzema. ¿Pero a quién vais a despedir si no tenéis ni para comprar limones, que os lo dije el otro día? No tenéis ni para llenar medianamente el frigorífico. ¿A quién vais a echar? Que vais a acumular más finiquitos que puntos en la Champions League, que es que no os sale rentable Ernest. Y ya, vuelvo a repetir, que ya sé que el Barça es deprimente, pero dejad en paz al Madrid, que estáis todo el día con el Madrid en la boca. Que yo podré hablar de Madrid y del Barça, tal, porque al final yo soy un creador de contenido en un canal pequeño de YouTube y tal, y bueno, pues voy hablando de lo que va saliendo y tal. Pero vosotros, columnistas de un diario culé, cobrando por dar información, os pasáis los días hablando de Real Madrid. Tenéis un complejo que no podéis con él. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.